Otra vez, balón al área, la busca por arriba, Nico, gol, gol. Un fusilamiento con la testa, no hay nada que hacer para el portero. Y un para Dorland, Dorland con el servicio, el rebate, gol, gol. Frentazo, resuelva la jugada para el 2 a 0, pero la acción completa es una ejecución de calidad. La tiene Mora, Mora intenta por el centro, buena pelota, atención, llega a Bador, gol, gol. Después queda mal parado el equipo, buen pase de Jorge Mora. Tremendo pase y la definición de tres dedos.